La experiencia titulada Neuromarketing, que es impartida por el maestro Enrique Villagrán, reconocido como premio al Mejor Conferencista de Latinoamérica 2016. El maestro es considerado el Mejor Conferencista de América por las asociaciones más prestigiadas del mundo. Es el más impactante hasta el momento, autor de 16 libros considerados best-seller, cuyas ventas sobrepasan los 2 millones de ejemplares. Autor de la reflexión Papá, cuánto ganas por hora, leída por más de 250 millones de personas. Es presidente de la Asociación Mexicana de Conferencistas, presidente honorario de la Asociación Internacional de Conferencistas, vicepresidente de la Asociación Intercontinental de Conferencistas, tiene una maestría en mercadotecnia, maestría en alta dirección, Toast Master International de Oratoria, miembro de la Asociación Mexicana de la Creatividad, en donde ha recibido varios premios, socio director de tips directivos y empresariales de línea jurídica, socio director de conferencistas y seminarios, socio director de Speakers Master International de Oratoria y Liderazgo, articulista en prestigiadas revistas, TV Notas, Mundo Empresarial, Empresas, Más Negocios, Mi Ciudad, etc. Ameno, alegre, profundo, de alto impacto y dinámico, con un impresionante know-how, con un gran conocimiento y éxito garantizado. Le damos la bienvenida al maestro Enrique Villarreal. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, pues déjenme comentarles que cuando venía para acá, escuché que un niño primero le preguntó a su papá, oye papá, ¿de dónde venimos? Y el papá dijo, hijo, venimos del mono, hemos evolucionado, del chango, del homo sapiens, homo sapiens sapiens, los taxistas y los políticos son solamente homo sapiens. Ah, bueno, va con la mamá y dice, oye mamá, ¿de dónde venimos? Y dice la mamá, de Adán y de Eva. Dice, pero mi papá me acaba de decir que venimos del chango. Dice, ah, una cosa es la familia de él y otra es la mía. Bien, vamos a empezar de manera diferente. Vamos a quitarnos conferencias aburridas, ¿va? Nos ponemos de pie todos. Música, por favor. Les voy a pedir por favor a todos, que cuando les llegamos, brincamos al frente, al frente, atrás, atrás. Izquierda, 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 derecha, derecha, ¿de acuerdo? Seguí, se caen, ya saben, ya no pueden. Adelante. Atrás. Izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, al frente, izquierda, atrás, derecha. Al frente, derecha, izquierda, derecha, al frente, derecha, al frente, derecha, al frente, derecha, izquierda. Al frente. Re Cambia bien. Al frente, derecha, a abajo. Izquierda. Atrás, derecha, izquierda, al frente. Dice que sale mal el Richtung. Izquierda, derecha, al frente, atrás. Ahora, vamos a hacerlo más difícil. Les voy a decir que es al frente y es atrás. Izquierda y yo. Y es derecha. Al revés. Derecha. ¿Qué pasó? Atrás. Izquierda. Derecha. Al frente izquierda. Atrás derecha. Izquierda, derecha al frente. Derecha al frente izquierda. Atrás. Izquierda, derecha al frente. Atrás. Atrás, derecha, izquierda al frente. Ahora, nos vamos a agachar. Vamos a aplaudir, conforme vayamos subiendo, aplaudimos más fuerte, ¿va? Nos vemos todos juntos, aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos. Bien, un aplauso para todos ustedes, no se sienten, quitamos la música. Les voy a pedir, por favor, que saluden a una persona que no conocen y primero le digan algo bonito. Saluden. Acérquense a ellos, saluden a todos, por favor. Qué bonito caballo. No vamos a poder hacer nada. Alguien me decía, oye, quiero vender un producto, pero le estoy diciendo las cualidades de mi producto y la gente no me compra. Le digo, no, de ahí empezamos mal. En la mercadotecnia nos han acostumbrado que tenemos que vender las cualidades de un producto y en base a eso nos van a comprar. Cuando nosotros estamos vendiendo algo y es de persona a persona, lo primero que necesitamos es venderle lo que él quiere. La gente solamente escucha una estación que se llama QHPM, que quiere decir, ¿qué hay para mí? Eso es lo único que me interesa en el neuromarketing. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo te voy a vender a ti? Yo voy a trabajar para venderte un producto con las cualidades que a ti te interesan, que tú quieres saborear, que tú quieres tener, pero todos en base a ti. En la comunicación, ahora sí que de uno a uno nosotros vamos a tener que vender el producto en base a las cualidades de él, a lo que él quiere. Bueno, cuando hablamos de, ponemos los acentatos por favor, cuando hablamos de neuromarketing, estamos aplicando técnicas aplicadas a la neurociencia y estas de alguna manera las estamos llevando al ámbito de la mercadotecnia. ¿Sabían ustedes que las empresas nos dominan a través de las emociones y a través de nuestro pensamiento? Que el 95% de las compras que hacemos todos los días, las hacemos, siguiente lámina por favor, las hacemos de manera inconsciente y que en un promedio de 2.5 segundos tomamos todas las decisiones de compra que van a trascender en nuestras vidas, que el cerebro capta 5 fotografías cada segundo. Entonces, las empresas desde tiempos muy remotos, ¿qué creen? Nos están manejando, no sólo a través de nuestros productos, sino a través de nuestras personas, a través del neuromarketing. Las grandes empresas del mundo, ahí le dejamos, las grandes empresas del mundo nos están manejando a través del neuromarketing. Y nosotros están manejando nuestro inconsciente y es en ese inconsciente donde empiezan a trabajar sus productos. Bien, ¿han escuchado ustedes el refrán ese que dice crea fama y échate a dormir? Todos los días en el neuromarketing, en el posicionamiento, nos están vendiendo eso. Estamos creando fama y esperamos la respuesta de los demás. Cuando nosotros hablamos del IMSS, ¿qué piensan? Es una empresa excelente. Sus enfermeras están guapísimas. Los doctores bien arreglados. Siempre que llegas con ellos te recetan algo y le atinan. Son buenísimos los del IMSS. El mejor servicio que puedes encontrar en el mundo es en el IMSS. Para médicos, ¿cierto o no? No, le hacen alusión a su nombre, ¿verdad? IMSS. Importa madre su salud. Viste, imposible solicitar servicio, solo tramitamos entierros. Ya tenemos una idea de ellos. Nos estamos posicionando. Tenemos una idea clara de lo que es ese producto en nuestra mente. ¿Estamos? Dicen que todos los días nosotros como personas también nos estamos posicionando. Y nuestros productos también se están posicionando. Cuando les hablo de Trump, ¿de quién hablo? De una buena persona. De una persona preocupada por el mundo. ¿Y qué tal si hablo de Clinton? ¿Se acuerdan de Clinton? Ustedes estaban muy niños y sin embargo conocen a Clinton. ¿Y su problema con Mónica Lenguiski? ¿Cierto o no? Ya tienen una idea. Dicen que en una ocasión se encontraron Zedillo y Clinton. Y Zedillo le dijo a Clinton, oye, tú eres un galán a todo mundo. ¿Conquistas cómo le haces? Dice, pues es muy fácil. Yo veo una maceta, llego a mi casa, la rompo y digo, ya llegué. Y en ese momento caen rendidas a mis pies. Llega Zedillo, hace lo mismo en su casa. Veo una maceta, la rompe y dice, ya llegué. Y su esposa le grita, ¿eres tú Clinton? Ya se posicionó. Estas personas ya se posicionaron en nuestras mentes. Y lo mismo pasa con las empresas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando decimos Volkswagen, ¿a quién me refiero? Cuando digo Coca-Cola, un refresco de cola. Cuando digo Xerox, computadoras. Ya tenemos una idea de lo que significan esas empresas. Dicen dentro del posicionamiento que se va a posicionar aquella persona que es el primero en llegar y entrar en la mente del cliente. Esto es rápido. ¿Quién inventó las computadoras? ¿Quién? Spirit Run. ¿Alguien sabe quién es? ¿Y saben quién se posicionó? ¿Sí? Claro. Entonces, uno entra y el otro se posiciona. Entonces, dentro del neuromarketing también nos tenemos que aprender a posicionar. Tenemos que ser los primeros en llegar y entrar en la mente del cliente. No siempre el primero en llegar es el que entra en la mente del cliente, como lo vivimos ahorita. Spirit Run inventa, pero realmente el que se posiciona es otro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entrar en la mente del cliente, a ser los primeros en llegar. Por eso nuestra madre tiene un lugar muy especial en la vida. ¿Por qué? Porque es la primera que entra en nuestra mente y jamás nos vamos a olvidar. Para triunfar en el neuromarketing, ustedes le tienen que vender al cliente lo que él quiere ver. Y tienen que saborear lo que quiere saborear el cliente, donde el cliente se convierte en la razón de la compañía y no la compañía en la razón del cliente. Siguiente lámina. Jóvenes, ¿quiénes de ustedes desean tener éxito? ¿Quién desea tener éxito de todos? Alcen la mano, por favor. ¿Todos? La pregunta es, ¿qué es éxito? ¿Alguien me puede decir qué es éxito? ¿Ser qué? Es subjetivo, no. Hay una definición objetiva. ¿Quién más me dice qué es éxito? Autorealización, la arte del éxito. Por supuesto. ¿Y cómo te autorealizas? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿No? Éxito es encontrar nuestra razón de ser, desarrollarla y compartirla con los demás. Esa es la definición objetiva de éxito. Si yo encuentro mi razón de ser, voy a ser feliz, ¿sí o no? Ustedes están estudiando Mercadotec y esa es su razón de ser. ¿Sí o no? Bueno, tiene que ser su razón de ser. La tienen que desarrollar en la universidad. Y la tienen que compartir con los demás. Una pregunta. ¿Messi es exitoso, sí o no? ¿Y Gandhi fue exitoso, sí o no? ¿Y la madre Teresa de Calcuta fue exitosa, sí o no? ¿Michael Jordan fue exitoso, sí o no? ¿Encontraron su razón de ser? ¿Lo desarrollaron? El que más se entrena es Messi. El que más se entrenaba era Michael Jordan. Los mejores son los que más se entrenan. Los mejores son los que más se preparan. Los mejores son los que logran todos sus objetivos. Pero se esfuerzan más, ¿qué creen? No al revés. Si yo, que ya tengo las cualidades, ahora las tengo que desarrollar. ¿Y cuándo ganan mucho dinero? Cuando la comparten con los demás. Y si tú ves la vida de los grandes, de Steve Jobs, etc. Todos amaban lo que hacían. Pero se preparaban. Estudiaban todos los días. Se desarrollaban. Y lo que aprendían lo compartían con los demás. ¿Cierto o no? Hay quien dice que un hombre de éxito es aquella persona que gana más dinero que el que su mujer gasta. Para alcanzar el éxito, tenemos que sembrar principios correctos que solamente se pueden alcanzar mediante buenos hábitos. Aristóteles dice, el éxito es el arte que se alcanza a través del entrenamiento y el hábito. Nosotros somos lo que hacemos repetidamente. El éxito no es un acto, sino un hábito. Por eso las grandes empresas del mundo dedican algo así como 400 horas de capacitación per cápita para cada uno de sus empleados. Y cuando voy y doy conferencias en Disney, lo primero que hago es que me les quedo viendo a todos y les digo, sonrían. Doy mi conferencia, pasan 20 minutos y les digo, sonrían. Pasan otros 20 minutos, me les quedo viendo a todos y nuevamente les digo, sonrían. Nunca falta el que pone su jeta, se me queda bien y dice, ya estoy sonriendo, ve mi jeta. Dice, ¿para qué quieres que sonría? Le digo, para que no se te olvide. Sucede que ciertos hábitos como el sonreír, que son vitales para Disney, deben de estar en el inconsciente de cada uno de sus empleados. Por lo tanto, los empleados son inconscientemente sonrientes. Inconscientemente alertas a la acción, inconscientemente exitosos, inconscientemente te tiene que gustar tu carrera porque si no estás perdiendo tu tiempo. Estamos, todo lo tenemos que llevar al inconsciente. Chicas, ¿quiénes de ustedes tienen novio o se han enamorado en alguna ocasión? Alza la mano, por favor. ¿No te has enamorado? Entonces, ¿no has vivido? ¿Por qué no alzaste la mano? Bien. Cuando vieron a la persona de la que se enamoraron, ustedes dijeron, qué bárbaro, cómo está guapo mi novio. Se parece a Brad Pitt. No, hombre, se parece a William Levy. Aunque realmente se parecía a Jorge Falcón a Frankestein. Estaba re feo el tipo, pero ellos lo veían hermoso. ¿Por qué? Porque su inconsciente los traicionó. Su inconsciente les dijo que estaba guapo. Por lo tanto, todo lo que le llevamos al cerebro, el inconsciente me va a decir que es bueno. ¿Y qué crees? Eso lo aplicamos en el neuromarketing. Llevamos al inconsciente productos que a lo mejor son horribles, pero tú los ves hermosos. ¿Sí? Yo les voy a decir una pregunta y ustedes me dicen qué significa. ¡Estudio! Para los del TEC de Monterrey es flojera, cansancio, tedio. ¿Sí? ¡Trabajo! Para los del TEC de Monterrey es pesado. ¿Cómo es posible? Me tengo que poner a estudiar. Dejo de ir a la fiesta. ¿Sí? Para ustedes ya sé que es una forma de realizarse, ¿verdad? Si ustedes, ¿quiénes tienen hijos? Que elsen la mano, por favor. Uno como que lo dudó, no te preocupes, la paternidad es un acto de fe. Si tú llegas hoy con tu hijo y le dices, hijo, este es un día maravilloso, este es un día donde vamos a dar lo mejor de nosotros, este es un día donde vamos a lograr todos nuestros objetivos, tu hijo se te va a quedar viendo y te va a decir, este pinche viejo ya se volvió un loco. Pero si se lo dices, si se lo dices, si se lo dices, vas a correr el riesgo de volverlo inconscientemente exitoso. El grave problema es que nosotros nos hemos vuelto inconscientemente mediocres. ¿Cómo pintan al higuito mexicano? Agachado en un nopal. ¿Sabes qué significa caminar agachado? Que tienes una baja autoestima, que no te quieres. Eso significa caminar agachado. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra chingada? ¿No? Bueno, yo no lo digo, lo dice Octavio Paz, premio Nobel de Literatura. Las mujeres indígenas, las más guapas, se las llevaban a dónde? A España. En el momento en que se las llevaban a España, ¿qué creen? Las violaban. Entonces, las mujeres que eran violadas para los indígenas eran las chingadas. Esas mujeres indígenas, una vez violadas, las regresaban otra vez a la Nueva España. No existía México. Regresando a la Nueva España, los indígenas las veían y le decían, ahí está una chingada. Y si quedaba embarazada, ese niño era el hijo de la chingada. ¿Cómo ven? Pero cuando la peor humillación que puede haber es que un hijo viole a su madre y ese le decían, chinga tu madre. No sabemos por qué, pero de ahí vienen las palabras. Por eso nos indignaban. Entonces, lo peor no fue ahí. Lo peor fue que hicieron, nos conquistaron de dos formas. De una, de manera psicológica y la otra, física a través de la esclavitud y la psicológica a través de la religión. Y nos dijeron, tienen que ser pobres para llegar al cielo. Porque es más fácil que entre un camello por la aguja, por una aguja, que un rico. ¿Sí? Y nos educaron para ser pobres. En el inconsciente, nos educaron para ser pobres y con una autoestima baja. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que trabajar a través del neuromarketing y de la psicología aplicada al marketing, cambiar nuestra manera de pensar. Como mexicanos, y creer un poquito más en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No sé si sepan ustedes lo que es un espeleólogo. Un espeleólogo es una persona que baja en lugar de subir, baja a los lugares más remotos, a las montañas, etc. Bueno, pues este señor espeleólogo va con su hijo al lado de, va con su hijo en una montaña, en una gruta, bueno, y el niño, como la mayoría de los niños curiosos de cinco años, toma una piedra y la lanza. Clic, 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 y escucha por primera vez el eco. Y el niño grita, ¡Feo! Y el eco le responde, ¡Feo! 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 Y el niño grita, ¡Wey! Y el eco le responde, ¡Tu padre, tu padre, tu padre! ¡Wey! ¡Wey! Y el niño grita, ¡Tonto! Y el eco le responde, ¡Lé tres libros que cambien tu vida! No te vayan a entrevistar en la feria del libro. Ah, ese era otro, ¿verdad? ¡Tonto, tonto! Y el niño grita, ¡Espantoso! Y llega el bester gordillo y se pone a su lado. El niño se asusta y pregunta, ¡Ey, papá, ¿qué es eso? El papá le quiere dar una lección a su hijo, lo toma entre sus hombros y le dice, ¡A ver, hijo, escucha! ¡Hermoso! 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 ¡Bello! 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 ¡Herculano! ¡Increíble! 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 ¡Maravilloso! 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 ¿Escuchas, hijo? ¡Sí! Eso es el eco, pero también la vida. Como tú le llamas, así te va a responder. Llámenle a la vida, llámenle a fuerte, pero positivamente. México necesita mercadólogos inconscientemente exitosos, inconscientemente alertas a la acción, inconscientemente creativos, inconscientemente gente que cree, que haga algo diferente, inconscientemente gente que se prepare. Le pregunté, me invitaron a dar una conferencia a los organizadores de las Olimpiadas y les pregunto, oye, ¿por qué llevas a tanta gente a las Olimpiadas? Y me dijeron, para que se foguen. Y les dije, para que se foguen, mételos a una pinche fogata y se acabó. Llévalos con los triunfadores, llévalos con los ganadores, llévalos con la gente, que hace personas triunfadoras. Y pregúntenles humildemente que cómo se hace un triunfador. ¿Y saben qué les van a responder? Cuando los hagas inconscientemente triunfadores. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es creer en nosotros. Siguiente lámina, por favor. Les voy a pedir un favor a tres personas que se pongan de pie. ¿Se pueden poner de pie ustedes tres? ¿Puedes? Sinceramente, si yo te digo, ¿qué país es mejor? Japón, Alemania o México. ¿Cuál me dices tú? Y si llegara un empleado contigo, japonés, uno alemán y uno mexicano, ¿cuál contratarías? ¿Por cuapo o por qué? Un aplauso, por favor, para ellas. ¿Escucharon qué dijeron? Una dijo que estaba enamorada de un japonés que se llama... ¿Cómo? ¿Julito? Ah, no es cierto. Alemán. Otra que Japón y otra también Alemania. Japón. Las dos, Japón y una Alemania. Pero si les pregunto a cada uno de ustedes, seguramente me dirían algo parecido. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? ¿En quién nos hicieron que creyéramos? En los extranjeros. Y estamos dejando de creer en nosotros. Y lo primero que necesitamos para triunfar en la vida es empezar a crear y empezar a pensar en México. Que México sea diferente. Que cree productos diferentes. Y si queremos triunfar, hay que aprender a creer en quienes. En los mexicanos. El problema es que inconscientemente no creemos en los mexicanos. Y nos han hecho creer que los mejores quienes son. ¿Cómo pintan a los grandes, a los norteamericanos? Como Superman, con su capa y todo, bien derechito. ¿Y cómo pintan a los mexicanos? ¿Mandé? Entonces, de alguna manera nos hemos limitado. Y si nosotros queremos triunfar en la vida, si nosotros queremos trascender dentro de la mercadotecnia y dentro de la vida, ¿qué creen? Tenemos que empezar a creer en nosotros porque no creemos en nosotros. Siguiente lámina, por favor. Dentro de las creencias que nos han impuesto, si yo te pregunto, ¿tú cómo interpretas la crisis? ¿Para ti qué es crisis? Fuerte. Algo malo. En una sola palabra. Fracaso. Mal planeado. Político. Maestro. Te van a reprobar. Miedo. ¿Miedo qué? ¿Qué significa? A reprobar. Derrota. Derrota. ¿Y qué más? ¿Y además qué? ¿Qué es derrota? Fuerte. ¿Qué? No ganar. Bien. Si yo les hiciera un examen psicométrico en estos momentos, si ustedes fueran, hicieran un examen a una empresa, ¿qué creen? No se hubieran reprobado. Para un triunfador, y volvemos al inconsciente, ¿qué es crisis? ¿Mandé? Una oportunidad. Entonces, en lo sucesivo, crisis, oportunidad, para demostrarte que podemos cambiar esta empresa. ¿Qué van a pensar? ¡Wow! A este no le contrato, me caso con él. ¿Sí? Piensa de manera diferente. Entonces, lo enseñaron a pensar de manera diferente. Y decimos, fracaso, ¿qué significa? O lección, ¿te parece? ¡Wow! Entonces, cuando fracasas, ¿qué va a decir tu cerebro? O inconsciente. Lección. Aprendí mi lección y ya no me vuelvo a equivocar. Matrimonio, fracaso, lección. Ya no vuelvo a equivocarme. ¿Estamos de acuerdo? Y si te digo derrota, mejorar. Y si te digo miedo, que vos saltan. Reto. ¿Sí? Yo ya no voy a tener miedos. Ahora voy a tener retos. ¿Quién va a triunfar en la vida? ¿Quién ve la crisis como un fracaso o quien ve la crisis como, ¿qué dijeron? Como una oportunidad. ¿Quién? ¿El segundo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cuando nos vaya mal en algo, automáticamente le tenemos que dar otra interpretación y automáticamente vamos a reaccionar de una manera diferente. Y lo mismo pasa en todo lo que hacemos en la vida. ¿Sí? Entonces, a veces, no le damos importancia pero pues es bueno cambiar nuestra manera de pensar porque esa manera de pensar es la que te va a hacer exitoso en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. más hacia arriba. ¿Por qué la gente no compra? ¿Por qué la gente no más, más todavía? Es que hay un letrero abajo. ¿De dónde está? ¿No hay esa misma lámina donde tiene los ojos tapados pero más abajo? ahí está bien. No, mejor en medio, por favor. ¿Por qué la gente no compra? ¿Por qué la gente no, este, ya mero, ya mero, ahí ya estamos? ¿Sí? ¿Por qué la gente no se desarrolla dentro de la mercadotecnia? Lo primero que hacemos cuando hacemos encuestas es que no hacemos las preguntas que deben de ser. Nos equivocamos en ese sentido. ¿Sí? Nos equivocamos cuando hacemos encuestas que creen en muchas ocasiones cuando preguntamos algo preguntamos ¿qué le gusta de mi producto? Pero nunca preguntamos ¿qué no le gusta de mi producto? Y cuando tú haces una entrevista dentro del neuromarketing ¿qué crees? La gente te dice que sí compraría el producto pero no te dice por qué no lo compraría. Entonces, si tú estás vendiendo un helado delicioso pues sí está rico pero ¿qué crees? No te lo van a comprar porque el precio está alto. Entonces, si tienes un precio alto automáticamente la gente no te lo va a comprar. la publicidad tiene que ser más científica. Kodak no lo entendió y no se innovó y por lo tanto quebró. Por lo tanto, tenemos que aprender a innovar constantemente y tenemos que aprender a escuchar a las personas. Barbie está saliendo del mercado porque las muñecas Bratz las están vistiendo de forma moderna. Entonces, las niñas actuales ya no quieren comprar Barbie. Ahora lo que quieren comprar son las muñecas Bratz. Hablando de eso, una niña va con su mamá y le dice la niña oye mamá ¿me puedes comprar una muñeca de trapo? La mamá dice ¡ay! qué bonita mi hija tan humilde ella dice ¿humilde yo? ¿qué te pasa? lo que pasa es que mi muñeca necesita una sirvienta. Pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades de todos los clientes. Siguiente, por favor, McDonald's dijo si la gente quiere comer porquería pues yo les voy a dar porquería. Al cerebro le gusta la grasa, al cerebro le gusta comer tortas, tacos, tamales, todo lo que tenga grasita eso le gusta al cerebro. Al cerebro no le gusta lo sano. ¿qué creen? Al cerebro les gustan los ojos grandes y la frente amplia. Los que nos estamos quedando peloncitos tenemos grandes ventajas porque eso le gusta al cerebro. ¿sí? Si tú pones una publicidad en este caso de esta marca que pusieron una lagartija con los ojos grandes al cerebro le gustan los ojos grandes. por eso los japoneses no se ponen en la publicidad. Tú los ves y dices puta este no ve este está escaneando está dormido. Entonces ¿qué hacen? ¿han visto sus caricaturas? Ponen a los niños con los ojos grandes en las caricaturas de los japoneses y de los asiáticos porque saben que a la gente no le gustan los ojos pequeños. Heiko sacó su marca puso una lagartija con ojos grandes y empezó a vender millones. ¿Por qué? Porque a la gente al cerebro le gustan los ojos grandes. El cerebro se impacta con los ojos grandes. Los bebés como se fijan nacen con los ojos grandes y con la frente amplia y eso le encanta al cerebro. Siguiente por favor Siguiente a la mina Les decía McDonald's les gusta la grasa como la gente le gusta la grasa y se quiere morir pues yo les vendo grasa yo les doy demasiada grasa y la gente le va a fascinar lo que es eso porque al cerebro le gusta la grasa al cerebro le gusta además que creen arriesgarse Siguiente lámina por favor Si una persona tiene una esposa guapísima ¿sabes qué va a pasar? Que si ve a una sirviente enfrente se va a enamorar de la sirviente y la va a engañar en muchas ocasiones no todos ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta lo prohibido y si ve a otra mujer le va a gustar porque al cerebro le gusta lo prohibido entonces como al cerebro le gusta lo prohibido lo que hace es engañar a su pareja y se va a casar con la que le engañó y después se va a divorciar para regresar con la esposa no es cierto pero lo que sí lo que sí es cierto es que sí te gusta lo prohibido eso es parte de la eso sí es verdad todo lo que excita al cerebro todo lo que se convierte en un reto eso le gusta a tu cerebro y por lo tanto va a tratar de hacerlo en muchas ocasiones por qué no triunfamos en las carreras por qué no triunfamos en el marketing por falta de humildad la pregunta es ¿qué es humildad? ¿alguien me dice qué es humildad? no no me acordé que un señor llega con su hijo y dice papá te voy a decir en realidad quién soy y le dice el papá no importa hijo no me digas quién eres lo importante es que saques al hombre que tienes dentro dice ¿de veras papá? dice sí Ramón sal del cuarto ya nos cacharon no no es cierto ¿qué más? empatía no ¿qué será humildad? viene de humilitas y significa estar al nivel del suelo todos somos iguales tú pierdes piso en la mercadotecnia cuando te aburre todo tú pierdes pierdes piso en la mercadotecnia cuando no le pones atención de verdad pierdes piso en la mercadotecnia cuando crees que un concepto no te va a servir pierdes piso en la mercadotecnia cuando te crees mejor que los demás y te crees producto terminado y cuando tú haces eso automáticamente ¿qué va a pasar? te vas a ir para abajo pero no solo en la mercadotecnia sino en la vida entonces lo primero que necesitamos es humildad junto con creatividad porque no nos detenemos a pensar ¿en qué estamos fallando? ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué estamos haciendo mal? ¿cómo podemos crecer? si nos ponemos a pensar y además somos humildes vamos a crecer más ¿por qué no estudiamos el cerebro? el cerebro es muy importante en estos tiempos los que estamos estudiando mercadotecnia tenemos que estar estudiando ya el cerebro porque nos dice las conductas de los consumidores y esas conductas de los consumidores van a ser determinantes para lo que les podemos vender existen tres cerebros ¿sabían? ¿cuáles son? ¿cuál? no te escuché perdón reptil ¿el qué? límbico y y el racional estamos de acuerdo el cerebro racional razonamos a través de él ¿sí? el hombre tiene más desarrollado el cerebro racional que la mujer la mujer tiene más desarrollado el cerebro límbico que el hombre cuando la mujer está saboreando un helado la mujer sí se lo saborea el hombre se lo traga es en serio entonces la mujer tiende a saborear más las cosas por su cerebro límbico ese cerebro emocional de alguna manera lo tiene más desarrollado la mujer la diferencia es que entre el hombre y la mujer como ustedes saben tienes interconectados sus neuronas en ambos cerebros el hombre utiliza uno y después el otro los políticos una vez a la semana ¿sí? y el cerebro reptil como les estaba diciendo con esto de la historia de los españoles vienen almacenados todas las cosas que hemos vivido a través de los tiempos todo lo que hemos vivido la manera de pensar manejamos una baja autoestima nuestro lenguaje corporal no lo sabemos desarrollar bien un favor maestro ¿puedes subir? un aplauso por favor lenguaje corporal muchachos hay que aprender el lenguaje corporal nos tomamos de la mano vamos caminando chiflen, chiflen bien ¿qué dice mi lenguaje corporal? ojo el mercado técnico lo tenemos que saber neuromarketing ¿qué dice? ¿qué dice? a ver ¿qué? ah, eso sí no el lenguaje corporal me dice que yo mando ¿dónde está mi mano? cuando ustedes vean a dos personas de la mano si tú tienes la mano por encima de ella quiere decir que tú mandas ¿sí? eso dice el lenguaje corporal al revés esto es mentira siempre es esto en todos los hogares este pueden tomarse de la mano muchachos no decimos nada no es cierto lo correcto es esto cuando vamos caminando y vamos así quiere decir que hay equilibrio lenguaje corporal lo tenemos que ver dentro del neuromarketing ¿qué dice? más, más que yo mando ahora aprovechate ella manda ¿estamos de acuerdo? ahora un favor un peso aquí ¿ya ven por qué tienen que ser conferencistas? eso no significa nada simplemente me dobles un aplauso por favor nosotros tenemos estamos abriendo un curso que se llama Speaker Master Speaker Master tiene siete vertientes la primera es te enseñamos a hablar en público te enseñamos a expresarte correctamente y te enseñamos a hablar correctamente ¿saben ustedes que es lo primero que se necesita para triunfar en la vida? saber hablar increíblemente cuando tú ves a Gandhi cuando tú ves a la Madre Teresa de Calcuta cuando tú ves a todos los grandes saben hablar entonces si nosotros no sabemos expresarnos no vamos a saber vender ideas y si tú no sabes vender ideas muchas oportunidades de trabajo las vas a perder porque no te sabes expresar y no sabes venderte lo segundo que necesitamos es aumentar nuestro coeficiente intelectual ser más audaces más astutos lograr lo que querramos ¿sí? aprender a percibir más allá de lo que ven los demás Disney percibió que podía crear un parque ¿y qué crees? creó el parque entonces tenemos que aprender a ver más que lo que ven los demás lo tercero que necesitamos es saber vendernos como personas nuestras empresas y no nos enseñan a vendernos en muchas ocasiones aquí sí lo cuarto que necesitamos es saber mejorar nuestras relaciones públicas y humanas es decir cómo llevarnos mejor con los demás lo quinto que necesitamos es saber ser líderes lo sexto que necesitamos es quitarnos todos los traumas complejos los prejuicios que nos han llevado todos los días cómo quitarnos todos esos problemas que estamos cargando en la cabeza y lo último enseñarnos cómo triunfar eso es speaker master vamos a pasar una hoja después si alguien quiere inscribirse speaker master ocho sesiones una vez al mes cuesta mil quinientos para ustedes va a costar ochocientos cincuenta pesos ¿sí? no es mucho de verdad para lo que va a cambiar tu vida ya sacamos presidentes municipales ya sacamos muchos directivos etcétera aquí lo importante es que aprendas a educarte y que cambie tu vida pero bueno independientemente de eso que estamos diciendo siguiente lámina por favor les voy a hacer una pregunta y tienen tres segundos para responder ¿de acuerdo? bien pregunta ¿cuántos de cada tipo de animales subimos ustedes a su arca? rápido ¿tres segundos? dos bien ¿cómo se llama la novena sinfonía de Beethoven? ¿el himno a la? la de Mozart perdón la novena sinfonía de Mozart ¿el himno a la? ok si vas en una carrera y rebasasas al segundo lugar ¿en qué lugar vas? ¿el segundo? bien la madre de Johanna tiene cuatro hijas Lala Lele Lili Lolo ¿y cómo se llama la cuarta? la quinta no le digas ¿qué? ¿cómo? no le digas ya sé ya sé que le estás tomando de la mano pero si un caballo da tres litros de leche al día ¿cuántos darían treinta días? ¿quién es el hijo de la suegra de la esposa de tu hermano? ¿qué pasó? bien si vas manejando un auto ese es un problema matemático si vas manejando un auto y primero se suben tres personas después se baja una después se suben tres y después se suben otros tres ¿cómo se llama la persona que manejaba el auto? ¿no sabes? bien empezamos Moisés ¿cómo se llama? ¿de cuántos de cada tipo de animales subió Moisés a su arca? ninguno no fue Moisés fue Noé la novena sinfonía de Mozart fue Beethoven quien la hizo no Mozart efectivamente si vas en una carrera y le vas hasta el segundo lugar vas en segundo lugar muchos pensaron que en primero la madre de Johanna tenía cuatro hijas Lala Lele Lili Lolo y Johanna muchos pensaron en Lulú me preocupa cuando hago la pregunta pata peta pota porque siempre se equivocan soy yo el hijo de la suegra ¿sí? efectivamente el hijo de la suegra de la esposa de tu único hermano y quien va manejando eres tú por lo tanto me tienes que decir tu nombre ¿cómo ves? todos por favor repitan vaca vaca sígale más rápido todos más todos ¿qué toman las vacas? ¿quién dijo que le eche? seguimos por favor esto esto ya lo han visto neuroma neuroma perdón neurolingüística ¿sí? en la neurolingüística sabemos todos que somos visuales auditivos y kinéticos ¿de acuerdo? que los visuales operan con la vista los auditivos con el oído y los kinéticos con el olfato que la mujer es más visual y es más auditiva y que el hombre es más kinético y ahorita se los voy a demostrar lo que no les dijeron es que hay tres sentidos principales y dos secundarios ¿sí les dijeron? ¿cuáles son los principales? ¿mande? más fuerte sin tres ¿cuáles son? vista vista olfato y qué y el oído perfecto ¿y los otros dos son secundarios? los digo me está respondiendo ¿será o no? o son cinco sentidos ¿mande? no tres son primarios y dos son secundarios lo dijiste bien ¿cuáles son los tres sentidos primarios? vista olfato y oído por lo tanto el tacto y el gusto son secundarios neuromarketing ¿qué quiere decir esto? si tú ves que algo está echado a perder lo pruebas y lo tocas ¿cuáles son secundarios? dependen de los otros para que estos actúen ¿cómo ven? entonces es importante que nosotros entendamos sobre qué sentido vamos a trabajar porque eso le va a dar este sentido ahora sí que a nuestra campaña y vamos a poder entrar más al mercado sobre eso nos vamos a dirigir esto ya lo conocen así es que no voy no voy a hablar más ¿de acuerdo? siguiente por favor ya llevamos una hora ¿seguimos o nos vamos? ¿no se han aburrido? que raro siempre se duermen antes a todos por favor me responden 15 más 6 3 más 56 89 más 2 12 más 53 75 más 26 seguimos 25 más 52 63 más 32 123 más 5 piensen en una herramienta y no me la digan la mayoría pensó en martillo bueno habrá otros pero bueno lo que te puedo decir es que el chiste de la mercadotecnia y el neuromarketing es que lleves a las personas a que compren lo que tú quieres a que hagan lo que tú quieres entonces tenemos que desarrollar técnicas para que tú al final hagas lo que yo quiero ese es el neuromarketing la realidad entonces yo te voy a llevar de tal manera que tú vas a comprar lo que a mí se me dé la gana lo que yo quiera no lo que quieras tú ¿sí? seguimos ahí está el martillo ¿quiénes somos? ojo las piedras tienen cuerpo ¿sí? ¿sí? y por tanto pertenecen al mundo mineral las plantas tienen cuerpo ¿y sienten? pertenecen al mundo por lo tanto si tú le cantas y le bailas a una planta va a crecer más bonita ¿cierto o no? puedes pasar y bailar por favor no, no, no no, no los animales ¿tienen cuerpo? sí ¿sienten? sí y tienen mente operativa es decir instinto chicas no les peguen a sus novios sienten ¿estamos de acuerdo? tienen mente operativa siguiente el ser humano tiene cuerpo algunos tenemos un cuerpazo otros no ¿sienten? tienen instinto pero además tenemos mente trascendente cuando nosotros dentro de la mercadotecnia y las ventas estamos enojados ¿estamos razonando? ¿sí o no? no estamos pensando con nuestra mente operativa y si estás haciendo una publicidad o estás haciendo algo y te enojas porque no sale ¿qué crees? no estás pensando estás pensando como un animal de casualidad aquí en Aguascalientes se han encontrado con personas que se cierran uno al otro van manejando y muchos se insultan o se gritan o se refrescan la mamá en grado ascendente y descendente hasta en la décima generación decimos los abogados ¿sí? otros que se bajan y se golpean y dicen oye ¿por qué lo golpeaste? dices que solamente así descansaba mi alma ¿sí? se volvieron animales de tal manera que si yo estoy en un proceso de venta neuromarketing y tú vendedor estás vendiendo un producto y te enojas y en ese momento estás dejando de pensar estás pensando con tu cerebro ¿qué? límbico no estás utilizando el raciocinio y por lo tanto no vas a tomar una buena decisión y por eso decimos que nunca puedes tomar una decisión cuando estés demasiado enojado o demasiado contento porque va cuando estás demasiado enojado vas a decir lo que no sientes y cuando estás demasiado contento vas a dar lo que no tienes una prima por eso tuvo nueve hijos dio más de lo que podía ¿sí? siguiente ya sabemos que tenemos dos hemisferios el izquierdo y el derecho el izquierdo es racional y el derecho es emocional ¿estamos de acuerdo? ¿ya han escuchado psicología del color? ¿recordamos un poquito de la psicología del color? la psicología del color siguiente dice esto que nosotros pensamos con la parte superior izquierda del cerebro y con la parte inferior izquierda del cerebro con la parte superior derecha del cerebro y con la parte inferior derecha del cerebro las personas que piensan con la parte superior izquierda del cerebro son racionales ¿y cómo es el color azul? es un color ¿qué? frío cuando te estás muriendo de frío te pones entre morado y azul ¿sí? y por lo tanto los azules piensan en ¿ya habían visto esto? bueno los que no lo han visto las personas que piensan con el color azul son lógicos todo tiene que tener una lógica me tienes que convencer son analíticos todos lo analizan costo-beneficio si me das a ganar le entro si no me das a ganar no le entro son cuantitativos siempre se fijan en el dinero son objetivos financieros y tienden a resolver los problemas son gente fría quiere dinero ¿conocen a gente así? ellos son azulotes en una publicidad depende de la carrera la puedes dirigir una carrera ¿soy cuál sería? ingeniería ¿estamos de acuerdo? contabilidad entonces ¿cómo tiene que ser mi publicidad dentro del neuromarketing? fría me tienes que vender beneficios si me vendes beneficios dentro de tu publicidad te voy a comprar si no me vendes beneficios no me interesas por lo tanto si no haces una buena publicidad dentro de la psicología del color lo que va a pasar es que los azules no te van a comprar nada y tu producto puede ser un producto azulote ¿estamos de acuerdo? porque hay productos azules ¿sí o no? ahora ¿qué pasa? los verdes los verdes son organizados detallistas siempre llevan todo en orden son demasiado administrativos les gusta el proceso administrativo son planadores y les gusta la disciplina si un verde pone un lápiz en un lugar y lo mueven un milímetro sabe que lo movieron dicen ¿quién movió mi lápiz? son los primeros en llegar son disciplinados los citas a las 6 o a las 5 y llegan a las 5 los mercadólogos llegan a las 5.15 no, no es cierto bueno, sí es cierto ¿sí? entonces tenemos que aprender a hacer ¿qué? administrados y si está una señora es verde ¿qué va a pasar? va a limpiar la casa y siempre va a querer que esté en perfecto orden y las cosas en un lugar y los platos en otro lugar y los pantalones y las camisas en otro lugar todo en orden y si vas caminando limpia por donde vas no te limpia otra cosa nomás porque no puede ese es el verde las personas que piensan con la parte inferior derecha piensan en color rojo muchos mercadólogos son rojos son expresivos les gustan las relaciones interpersonales son kinéticos simpáticos emotivos y sensoriales les dices hoy escuchan en la radio horóscopo hoy un perro se va a hacer pipí en tus pantalones y todo el día están buscando al perro así son los rojos si son expresivos lloran de todo ya salieron los rojotes de aquí pero también una carrera roja ¿cuál es? para maestro los doctores una carrera verde administración una carrera amarilla son los mercadólogos son holísticos nos gustan varios conocimientos no solo uno somos intuitivos integradores agentes de cambio creativos innovadores y nos gusta la prevención estratégica es decir involucrar a todas las áreas funcionales de la empresa somos demasiado creativos pero ¿saben cuál es el defecto de los mercadólogos? somos demasiado desorganizados tenemos un papel aquí otro acá otro por acá y decimos no me muevas así trabajo yo ¿sí? entonces los mercadólogos lo que tenemos que hacer es aprender a tener la lógica del azul la administración del verde las relaciones interpersonales del rojo y saber manejar nuestra creatividad eso se explica el master ¿estamos de acuerdo? seguimos por favor publicidad ¿qué creen? en la publicidad neuromarketing los ojos lo son todo a donde voltean los ojos tú volteas a ver ese producto si tú quieres hacer una publicidad voltea a ver un X producto o X lugar y automáticamente tus ojos voltean hacia donde está volteando hacia el rojo entonces eso es parte de la publicidad siguiente lámina por favor cuanto más sencillo más me gusta los hombres ven menos las mujeres ven más sin embargo una publicidad para una mujer ¿qué crees? debe de ser con más producto con más cosas pero una publicidad para un hombre sencillito no les compliques la vida ¿estamos de acuerdo? lo que sigue placer el sexo vende las compras venden chicas el descanso vende la comida rica vende eso es el placer busca algo que tenga placer porque eso le gusta al cerebro al cerebro le gusta el placer entonces pones una figura con algo que te está buscando que te gusta dices ahora ten el cuerpo más bello que puedas tener te pones a alguien mientras está comiendo mire estoy comiendo y estoy delgado órale yo quiero ser productor ¿sí? lo que sigue por favor más sí daño reversible si yo pongo una brócoli a nadie se le antoja al cerebro no le gustan las brócolis pero si yo le pongo queso cheddar entonces la cosa ya cambia nos gusta la grasa nos gusta todo esto el siguiente por favor la rebeldía fíjate que una persona dice yo soy rebelde yo soy joven yo no quiero ser igual a los demás y sacaron los pantalones con hoyos pero la señora los empezaron a usar y las jóvenes los dejaron de usar porque no capta la palabra no le está diciendo juega con el vaso ¿qué pasa con las mujeres? ¿estás enojado? enojada sobre todo las mujeres llega tu novio y te dice ¿estás enojada? no me ves idiota no te enojes no le digas a una mujer no te enojes porque más se enoja es como decir Lucifer yo te invoco desata tu furia con todo tu ser una mujer una mujer enojada y le dices no te enojes se enoja más no te rindas tomas un curso de motivación no te rindas no claudiques ah estás perdido ¿si? no pasa nada oye ¿por qué lloras? no pasa nada todo se va a solucionar más te preocupas el hombre va pasando se ve en un espejo y dices no hombre que bárbaro ya se me ve la panza tremenda ya no voy a comer ya y se ve en la pancita y dice ya no voy a tomar refrescos ya no voy a comer tacos y ese día se va a tragar lo gole porque le pidió a su cerebro que le comiera más entonces nunca pongas en una publicidad no la palabra antes porque el cerebro piensa de manera positiva y si tú le pones no va a omitir el no y va a decir lo otro ¿estamos de acuerdo? siguiente por favor ojo ¿cómo nos vemos los hombres y cómo las ven las mujeres? ven todo lo que ven los hombres y ven todo lo que ven las mujeres la mujer tiene la vista periférica el hombre tiene la vista del túnel los que tienen señoras que tienen hijos oye búscame esto nunca lo voy a conocer pero le dices a la hija y si lo encuentra al marido la señora oye pásame la leche y el hombre vista del túnel ¿en dónde está la leche? en el refrigerador bruto va al refrigerador abre la puerta oye ¿y dónde está la leche? junta la mantequilla ¿y dónde está la mantequilla? vista del túnel los hombres las mujeres vista periférica las mujeres tienen más conos en la vista que el hombre ven más por lo tanto si tú le pones detalles la mujer los va a ver más siguiente por favor cerebro del hombre y cerebro de la mujer ¿qué creen? hicimos una encuesta ya la han escuchado tal vez le preguntamos a mil hombres y a mil mujeres en esas cuentas que tuve con ¿y qué crees? les dijimos a las mujeres te voy a regalar tres cosas tú dime ¿qué quieres? lo primero que te voy a regalar es sexo a una mujer con tu esposa con tu vecino con los dos con los tres y con los que quieras lo segundo que te voy a regalar es besos de quien quieras de tu esposo de tus hijos del vecino de William Evey del que tú quieras lo tercero que te voy a regalar por todo un año es shopping en Francia en Alemania París Inglaterra México todo lo que quieras comprar por todo un año el 98.9% de las mujeres ¿qué contestó chicas? shopping aunque no tenga sexo estamos de acuerdo le preguntamos lo mismo a los hombres y que contestaron hasta Ricky Martin dijo que sexo no dijo con quien pero sexo ¿si? entonces quiere decir que mientras los hombres estamos pensando en sexo la mujer está pensando en shopping y de ahí llegué a una conclusión a ti hombrecito si quieres buen sexo antes tienes que dar buen shopping siguiente por favor ¿cómo nos vemos los hombres? ¿y cómo se ven las mujeres? nuestra percepción la percepción de las mujeres es que están delgadas y se ven gordas los hombres siempre nos vemos súper galanes tenemos una percepción totalmente diferente tendemos a lavarlos más los hombres seguimos por favor olfato ¿qué creen? las mujeres huelen más que los hombres tú vas a hacer una publicidad o estás vendiendo un producto y a alguien se le ocurrió en una ocasión vender un este un líquido para lavar ropa y cerró la botella entonces la gente ya no olía y bajaron sus ventas ¿qué tuvo que hacer? volver a hacer que se abrieran las tapas para que la mujer pudiera oler porque si la mujer no huele lo que compra no lo compra si tú vas con una mujer y vas a hacer una entrevista y no te pones perfume no te van a contratar si la mujer es la que está buscando a las personas pero si tú te pones perfume eso te va a ayudar demasiado porque a veces la mujer cuando vas a pedir trabajo te entrevistas con ella te va a decir hueles a Chanel número 80 80 así de los años 80 cámbialo porque está la rancia apestas entonces tú como hombre si no huele rico ¿qué crees? no le va a gustar a la mujer ¿cierto chicas o no? a las mujeres les gusta que huelan rico oído la mujer oye más ¿sí? la mujer está defectuosa ve más huele más oye más ¿sí? y si tú dices ya hice esto la maestra que hizo esto y esto está loca ella está en este la planta baja y tú estás en el tercer piso ¿te estoy qué? te grita el tercer piso te escucha y lo mismo pasa con las mujeres te escuchan de más entonces aguas las mujeres escuchan más al cerebro le gusta el buen humor ¿sí? pero ese cerebro cambia según la región ¿qué crees? a los mexicanos nos gusta el buen humor y la familia ve un comercial de Coca-Cola que siempre está sentada la familia y siempre están sonriendo ¿no se han dado cuenta? porque a los mexicanos nos gusta el buen humor y en la familia a los gringos no a los gringos mira ¿sabe qué les interesa? dinero desarrollarse ellos piensan ellos son más prácticos ellos piensan en ganar dinero y nosotros en unir a la familia siguiente por favor antes de concluir les voy a pedir si quieren visitarme nuestras páginas son que visiten bueno que vean las páginas conferencistas y seminarios punto com conferencistas punto com punto mx y conferencistas mx en ellas van a escribir artículos los mejores mercadólogos grandes personas ¿sí? este Paolo Cuelo ya no Miguel Ángel Conejo este bueno grandes este escritores y grandes profesionistas van a escribir artículos ahí gratis redes sociales mi twitter es arroba e villarreal a facebook conferencista escritor enrique villarreal aguilar instagram arroba enrique v enrique villarreal aguilar página isde arroba yahoo punto com asesorías 442 98 11 88 si visítenme por favor en las páginas les va a gustar antes de les va a gustar y más